Fernández de Ceballos, porque anda molesto. Recuerden que López Obrador el día de ayer, como regalo del día de los niños, les dijo, a ver, recuerden, recuerden este debate para que entiendan de dónde venimos y a dónde vamos, ¿no? Y las diferencias entre el régimen de la 4T y los gobiernos neoliberales. Diego Fernández de Ceballos es un representante fiel de la oligarquía, de ese sistema de corrupción, de privilegios y de tráfico de influencias. Entonces, Diego Fernández de Ceballos escribe esto, tartufo, porque además se la pasa insultando a López Obrador, alega que las actas de la elección del 88 debieron microfilmarse y luego destruirse. Le reitero, a ese asno perverso, así le llama, imagínense lo enojado que está Diego Fernández de Ceballos. Y embustero, que eso fue lo que se hizo. Y el microfilm está en el Archivo General de la Nación a la vista de todos. Yo escribo en torno a este mensaje de Diego Fernández de Ceballos, que según Diego Fernández no hubo fraude en 88 con Salinas. Es el mismo que como candidato panista negoció hacerse a un lado para dejar que ganara Cedillo siempre y cuando éste le entregara la PGR y unos terrenitos en Acapulco. Diego fue un abogado influyente, por lo que le debían los expresidentes del PRI. Le decían la ardilla porque no salía de los pinos. La historia puso a cada quien en su lugar. Bueno, con este me despido. Soy Jorge Armando Rocha. Gracias por la confianza. Muy buenas tardes.